Es lo mismo que sucede con los de la DEA y la prensa al servicio de las agencias del gobierno de Estados Unidos. Tomó este reportaje tan profundo y bien escrito. ¿Pero ya respondieron a los documentos? Sí, del premiado, ¿no? ¿Quién gole? Sí, premiado. Un gran periodista, es un gran calomniador. Lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos. Que no es un periodismo independiente. Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer. Sus fuentes. Y hablan de una asociación, de esas llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil. Que son apéndices de las agencias. Que reciben dinero del gobierno. Y lo más interesante también de esto es que ellos se sitúan como los jueces. Para ver en qué país hay corrupción, en qué país hay narcotráfico. En qué país los políticos son corruptos o están vinculados a los narcotraficantes. Esa es su misión. Y paga a estos periodistas, ¿no? Para hacer ese trabajo sucio. Nada más que aquí se toparon con Paret. Porque nosotros no somos corruptos. Ni tenemos relaciones de complicidad con nadie. Y por eso se metieron en un problema. Porque yo no voy a dejar de denunciarlos. Y no voy a dejar de decir que ese periodista premiado dos veces es un calumniador. Que estaba vinculado cuando fue corresponsal a Carlos Salinas. Y además hasta dicen que les pidieron el reportaje. Y no quieren decir quiénes fueron las fuentes. Y sí y no calumbrían. ¿Ustedes que sería alguna elección penal? No, 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 no. Es mejor el debate abierto. Porque esto ayuda más que se transparente. Porque tenían engañado a muchas personas. Así como hay Loret de Mola aquí. Hay este Tim, ¿cómo se apellida? Tim Golden. Es lo mismo. Nada más que por complejos de inferioridad. Se piensa que Tim Golden es distinto, ¿no? Y es mejor que Loret de Mola. Pues no. Ninguna de esas es hasta mejor Loret de Mola. Porque es el mismo método de ataques a quienes luchan por los cambios. Quienes se enfrentan a las oligarquías. Y tienen un poder mediático que lo utilizan para oprimir, para someter a quienes no se alinean. Nada más que pues no todos somos iguales. Por eso, siempre insisto, la honestidad es equivalente a la libertad. Yo no puedo decir, señores de Tim Golden, a ver, ¿dónde están tus pruebas? ¿No tienes ahí el documento? ¿Producción? Sí. La DEA les dijo, no revelen sus fuertes. Sí, ya viene la injerencia de la DEA entonces. Pues, lo están confesando. Pero luego de que aparece esto, viene el mensaje. Presidente narco. ¿Cómo era? Narco presidente. Narco presidente. Lo repito, tuvo 170 millones de vistas. ¿Quién tiene un aparato de bots? Porque, ¿170 millones? Para un mensaje así. ¿170 millones de vistas? ¿Qué organización? Estamos hablando de las grandes ligas de lampa, de la política y del periodismo. Entonces, esto lo tenemos que ir enfrentando. Y que los jóvenes vayan conociendo todos estos mecanismos de control, de manipulación. Porque dañan mucho.